Quiero verlas. ¿Cómo están? Hola, Rosalinda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, hija? Melisa. ¿Qué tal? Gusto de verte, Marta. Buenas noches, mi. Buenas noches, compañeras. ¿Cómo estás? Acá está nuestra amiga Bexabé, Rita. Qué lindo que las vea. Necesito más audiencia, más público. Así que, por favor, vayan. Hola, Marilu. Ya decía, ¿dónde está Marilu, Dios mío? Se nos fue. ¿Cómo estás, hijita? A ver, ¿dónde están? Zuli. Hola. Ah, ya, ya la saludé a nuestra amiga. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver. Buenas noches, mis. Hola, Zuli. ¿Cómo estás? Isaida, ¿cómo estás? Hay un poco más, mis. ¿Qué pasó? Estoy con un poco de gripe. Ay, esa gripe que nos está a todo el mundo. Creo que ya comenzó ya con todos. Es una plaga, ¿no? En la lluvia, la lluvia, mis. Demasiada lluvia. Ah, ¿de dónde me llamas? ¿De dónde me estás hablando? De Moyo Palma. Mira, pues, desde allá. Estelita, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Estelita? Ya, ya también está con nosotros. Eh, queremos. Yo no sé qué ha pasado con nuestros amigos. Ah, está Henry. Estefita, mis. Sí. Estefita, Estefita. Estefita, mis. Ajá, ya te vi. Por eso no le respondo, porque no es mi nombre. Ah, ya, Estefita. Este, Henry y Enrique, que son los chicos que están con nosotros, pero que, Henry está ahorita, pero no lo veo a Enrique varios días y varias fechas. No sé, está con nosotros. No sé qué habrá pasado con él. Espero que ya comience. Ya nos falta poco, chicas. Hoy día empezamos la cuarta unidad. ¿Qué les parece? La cuarta unidad y la última de tu tercer ciclo. Ya prontito pasas a cuarto y así se nos va a ir rapidísimo todo. Vamos a, vamos nosotros ya a estar, este, viendo que ya que a la mitad, olvídate, ya comienzas tú misma eres o tú mismo eres. Así que, Henry, necesito que hoy día estés con nosotros participando. Evany, también ya está con nosotros, qué gusto de verte. Buenas noches, disculpa, he estado la semana pasada con COVID Miss y ya me estoy. Ah, te dio, pero te dio leve, te dio leve. Me dio con gripe leve, pero con bastante mucosidad y aparte tres noches que sudado, pero sí como si estuviera en un cuarto. Sauna, sauna. Calor. Pues, caramba, sí nos está dando. Pues, pues, a cuidarnos mucho, a tomar mucho líquido, ¿verdad? Porque como dicen, mucho suda, entonces uno se deshidrata. Entonces, eso también hay que tener mucho cuidado con eso, ¿ok? Ana María Ruiz, me estás diciendo buenas noches, qué bueno que estás con nosotros. Entiendo que algunas chicas, este, no se puedan conectar, porque así es, pues, estamos con todo esto, tenemos que entender. Pero nos gustaría siempre estar mirándonos, ¿no? Este, esta hora es un poco tediosa la hora, porque ya estamos en el final del día. Y yo entiendo que tienen labores, trabajan, son amas de casa, y tantas cosas, ¿no? Entonces, esta hora es bien tediosa, no crean. A veces nos sentimos un poquito que nos da sueño, estamos hablando mucho, la misa habla mucho, uno duerme, pero por eso me gusta que participen. A ver, una dinámica, vamos a hacer, ¿qué les parece? Me gustaría que ustedes mismos me digan, ah, yo, yo, yo quiero ser la dinámica. O sea, la, 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 la profesora o el profesor siempre tiene que estar preparado, ¿saben por qué? Porque el público, nuestro contexto siempre, siempre, siempre piensan que nosotros sabemos todo. Entonces, no vaya a sorprenderte algún momento que estés en una reunión de amigas, de colegas, o de tu barrio, y dicen, oh, y una cancioncita, algo, y ya, tú, ¿por qué? Porque dicen, ella es la maestra, ¿no? O él es el maestro. Entonces, siempre debemos tener bajo la manga algo, ¿no? Algo chiquito, tampoco no es que nosotros estemos concursando, ¿no? Para hacer una canción, es una idea, la idea es pasarla bien, que nos vean con otro criterio, que nos vean que somos formadoras en cualquier sitio. Entonces, alguien se anima, alguien se anima a hacer una, un, algo para nosotros, porque a veces les pongo música, que sé que también nos mueve, pero también sería bueno de que ya estamos terminando, mira, que es desarrollo personal y social. Y entonces, ¿qué te gustaría? A ver, alguien dice, Mariluz, levantaron la mano, Mariluz, Mariluz Bada, ahí está, una levantó la mano, ¿quién más? Me dicen que son como tres que están levantando, a ver, voy a ver al otro lado. Mis, 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 disculpe, ¿qué es lo que tengo, o qué es lo que hay que hacer, mis, por favor? Ah, ya, solamente estoy pidiendo una dinámica, lo que usted quiera, y nosotros nos ponemos onda ahorita. También me está levantando la, la manito Maric, Priscilia, Priscilia, ella también, Maric, también me está levantando, Ebony, sí, me está levantando la manito, qué bueno, qué bueno. Qué bueno que nos estén levantando la manito, eso quiere decir que sí estamos dejando huellas, que sí queremos nosotros participar, ya les he dicho, esto no es concurso, esto no es para vender, esto es para relacionarnos, sentirnos que nos estamos desarrollando. Yo siempre he dicho, sé coherente con lo que dictas y con lo que haces. Si yo voy a ser, uy, miren quién está, nuestro amigo Enrique, qué lindo que ya prendió su cámara. Enrique, qué ha sido de ti, te hemos extrañado. Buenas noches, mis, estaba un poco mal, mis, hasta ahorita sigo un poco mal, con la gripe, no me quiere dejar. Uy, ay, ay, ay. Es tóxico esa gripe. Sí, sí, es bien, bien delicado, pero estamos diciendo que hay que tomar mucho líquido para que no nos, no por la mocosidad. Sí, sí, qué bueno detenerte, de repente no, no, no podrás, este, mucho dialogar, pero es bueno que también a veces hay que desbloquearnos, ¿no? Si tenemos una enfermedad o tenemos un problema, entonces cuando uno sigue pensando, sigue pensando, uno tiene que seguir. Si hoy día me toca clase, voy a mi clase. Si hoy día me toca trabajar, tengo que hacerlo para desbloquearnos. Es una manera que el ser humano no nos, no nos enfrasquemos en nuestros problemas. De repente tenemos deudas, de repente no tenemos para mañana el menú, qué sé yo, tantas cosas que, que nos apremian, ¿no? Pero cuando uno sigue el día a día, es un consejo sano que te doy, porque lo he experimentado y lo he hecho. A veces estoy con, no, no siempre estoy tan alegre, ¿no? Entonces hay momentos en que también tengo mis problemas. Entonces me dijo, estoy con la capa caída, como llaman. Entonces, pero ¿qué pasa? Hoy día es miércoles, me toca editar clase. Hoy no me puedo dar el lujo de estar triste, ni estar pensando, ¿qué voy a hacer mañana? No me salió esto. Hoy, ¿qué voy a hacer? No, usted se centra en lo que va a hacer y la vida continúa. Y tiene que ser así. Yo tengo una frase que siempre la pongo en mi Facebook, ¿no? Que digo, a seguir, a seguir, no podemos parar. Esa frase me llevo, no sé, un día se me ocurrió decir eso y sabes que el mundo y la tierra en sí gira. Entonces nosotros no podemos detenernos. Porque como todo gira, 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 nosotros también tenemos que ir al compás. Así que te dejo esa frasecita motivadora a seguir, a seguir. No podemos parar cuando tengas una amiga, cuando tengas a tu pareja, cuando tengas a tus hijos, a tus alumnos, que los ves tristes, que los ves callados, que algún problema tienen. Mira, hijo, mira, amor, como no quieres llamar a tu pareja. No podemos parar. Tenemos que seguir. Hay que seguir, seguir. No podemos parar. Así que con eso, hoy día te invito a ti. A ver, quiero ver, yo sé que Marilu, yo sé que las chicas que siempre participan, ellas siempre están, este, actas para hacer las cosas que uno les pida. Pero me alegro, me alegro mucho de que hay chicas que no han participado, por lo menos en una, en una dinámica, en una canción, tal vez. Una adivinanza, lo que se te ocurra, para despertar un poco, hoy día, esta noche de conocimientos, este, el querer participar. Habían, habían varias, ahorita sí ya, ya me bajaron a mano, porque ya se cansaron de esperar, dice. Vamos a ver al otro lado, está Marí, está, 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 a ver acá, está, eh, Evany, está Mariluz, y ya bueno. Entre, eh, Mariluz siempre participa, ya sé que ella me dice, ay, usted me dice eso, yo quiero, yo siempre quiero, pero no te preocupes, vas a participar durante el día, durante la noche que vamos a estar. Vamos a dejar a Evany, a ver si tiene una, una, algo que nos dice hoy día, a ver, algo pequeño, lo que tú quieras. Escuchamos. Ya que no he participado dos clases. Bueno, voy a comenzar con la dinámica para animarnos un poquito, y vamos a empezar. Si tú tienes muchas ganas de reír, a ver chicas, sonríe, a las dos clases. Ja, 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 por lo menos decir ja, 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 o si no hacer así. Si tú tienes muchas ganas de reír, si tú tienes muchas ganas, no te quedes con las ganas, no te quedes con las ganas de reír. No te quedes con las ganas, no te quedes con las ganas, no te quedes con las ganas de gritar. Y ahí donde estás sentada, levántate y alza los brazos. Y ahí donde estás sentada, levántate y alza los brazos. Y yo quiero que todas arriba, se den una vueltecita. Y yo quiero que todas arriba, se den una vueltecita. Y si tú tienes muchas ganas de llorar. Tienes muchas ganas de llorar. Y tú tienes muchas ganas, no te quedes con las ganas, no te quedes con las ganas de llorar. Muy bien, un aplauso para, un aplauso chicos, vamos, vamos, qué lindos aplausos, gracias. Gracias, Ebony, ya te puse tu participación, es la primera nota de la cuarta unidad. Nos vamos ya, ya nos vamos, solamente nos queda tres clases de cita. Mira, hoy día ya fuimos, nos queda el 20, no, nos queda el 2 de febrero y nos queda el 9, 2 nomás. Con dos, la hiciste linda, pasaste ciclo, el tercer ciclo. Qué bonito, qué bonito y con ese ánimo vamos a empezar hoy día, no sin antes decirte de que no podemos empezar nada, sino estamos en presencia del de arriba. Que cada uno aguarde siempre un diálogo muy sincero con nuestro Señor, con nuestro Jesús, como tú lo quieras llamar, siempre en el día acuérdate de que no podemos dar lo que no tenemos. Entonces, si no tenemos amor, no podemos dar amor. Eso siempre hay que tenerlo presente. Y quien nos motiva a hacer todo esto es el de arriba. Es el ser poderoso, el ser supremo, que siempre tenemos que acordarnos. Si hemos llegado hasta ahora, si estás cumpliendo tus objetivos, es porque Él te está ayudando también, ¿verdad? Porque tú no puedes pensar que eres Superman, eres un robot, que todo lo puede, sino que siempre tenemos a alguien que está, un ser supremo que está guiándonos. Si le pedimos, Él va a estar presente. Muy bien. De esta manera empezamos. Voy a pasarte el PPT. Quiero que hoy día participes. Tenemos dos anuncios que hacer. Uno es que, bueno, el primer anuncio es que te estaba diciendo que ya terminamos. Va a venir el día 9 de febrero. Mandaré a hacer un cuestionario con preguntas y esa será la última nota. Antes de eso, también tenemos, y que ya lo saben ustedes y dirán, a mí no me ha dicho nada, es que porque recién quiero que lo entiendan así, sobre el día de logro. Pero eso va a ser un paréntesis donde vamos a ponerlo bien claro, como he hecho un PPT, para que ustedes vean. Y ahorita arrancamos. Ay, me están hablando en el chat. A ver, buenas noches, buenas noches, muy bien. Tenemos pocas participantes, hoy día hay 25. Espero que durante el trayecto del momento, de la noche, vayan incrementando más chicas, ¿verdad? Hoy, chicos, tengo a Henry, que todavía no quiere dar la cara, pero ahí está. Tenemos también a nuestro amigo Enrique, que él sí está gustoso porque no ha estado todo este tiempo y sabe que ya la oportunidad de su vida es justamente hoy día que entra la última unidad. Y con eso vamos a quedarnos. Aquí comienza nuestro PPT del día de hoy, ¿bien? Vamos a compartir. ¿Están viendo, chicas? ¿Sí? Ya. No me contestan porque están con... Ya, chiquitas, vamos a comenzar. Bienvenidos, siempre les digo, ¿no? Porque es una forma de decirte, Dios está contigo, ¿no? No se olviden que me daría mucha pena que alguien les pregunte ahí, ¿y la Miss Carmen qué curso lleva? Ay, ¿verdad? No creo que algo así de no sé qué nos dice. No, llevo el curso de desarrollo personal y social en la primera infancia, ¿ok? Entonces, usted siempre tiene que estar pensando en eso, en la primera infancia, este desarrollo que primero nosotros, para poder transmitir a nuestros niños, ¿ok? Luego, vamos a empezar. Hoy día quiero decirte que hay algunas competencias asociadas a este desarrollo, pero quiero que estés bien, pero bien así atenta para que participes. Quiero que hoy día seas crítica en todo lo que vamos a decir, que tú digas, sí, mire, ve, esto es así, asá, en algunas veces se da, no se da. ¿Cómo ves tú todo esto? A ver, en el contexto de nuestra realidad. Nosotros primero damos el conocimiento, luego pensamos que el alumno tiene su propio criterio, y eso es lo importante. Que tú, ¿te acuerdas que hemos hecho el debate? El debate ha sido muy importante para mi persona como maestra, para ver a ustedes, a cada uno de ustedes, qué perfil tienen, si realmente están cumpliendo con eso. Yo sé que están en tercer ciclo y están en todo un caminar, porque cuando uno comienza con temores, con algunas cosas que ya hemos visto en el debate, que se causa, pues no, algunas cosas que no nos deja hablar en público, que tenemos algunos traumas escénicos, pero eso se va a ir modelando de ciclo a ciclo. Y es bueno comenzar desde ahora. Las competencias y el desarrollo personal y profesional. El aprendizaje debe ser continuo. Siempre tenemos que estar aprendiendo. ¿Y por qué será importante el estar aprendiendo? Acá nos dice, porque hay que desaprender y volver a aprender. ¿Eso qué será? Medio raro, ¿no? Claro, porque a veces uno aprende, este año tú vas a aprender muchas cosas, ¿no? Has aprendido durante... Pero ¿qué pasa? Los investigadores en educación, en psicología, en matemática, en todo, va cambiando, van descubriendo y nos van dando otro conocimiento. ¿Te das cuenta? Entonces, lo que ya tú has aprendido... Antes decían que las... Por ejemplo, la inteligencia emocional, ¿no? O de repente las inteligencias múltiples. Decían, son cinco. Después pasaron, son ocho. Ahora dicen, son doce. Porque cada año o cada cierto tiempo, los investigadores en la materia van descubriendo otras cosas. Entonces, tú lo que ya aprendiste es bueno, todo es bueno. Pero ya tienes que decir, no. Este, ahora son tal. Antes decían, hay tres momentos para la sesión de aprendizaje. No, hay cinco. No, hay cuatro. Y así es. Todos los años o cada cierto tiempo se va cambiando. Se va cambiando y van a decir, no, no, no. Mejor lo vamos a decir que se va a separar la motivación, por decirte, con... ¿Qué te puedo decir? La motivación con las primeras, este, las permanentes, por ejemplo, ¿no? Entonces, no, hay que separarlo. Ya creamos otro momento. Otros dicen, no, la motivación va dentro de todo. Le quitas ese momento. O sea, lo que te quiero dar a entender es que primero, este año, dicen, se aprende de una manera, pero como va cambiando, vas a... Entonces, vas a aprender y a desaprender. Es así como nosotros, nuestra educación tiene que ir, nuestro conocimiento tiene que ir perfeccionándose cada día. ¿Ok? Cambiar viejas rutinas. ¿Te das cuenta? No sé, ustedes ahora me van a decir, antes se hacía así, mis, ahora ya no. Ahora se hace de esta manera, por decirte. Muchos años atrás, de repente algunas de ustedes sí, cuando entraba alguien al salón, estamos en el salón de clases presencial, y entraba la directora. Todos nos poníamos de pie bien derechitos, bien derechitos, ¿no? Que nadie se mueva, derechitos. Y el, y el, y la directora, y la directora, este, saludaba y comenzaba a hablar con la mis. Entonces, mientras ella no te decía, siéntate, tú no te podías sentar. Los tiempos han cambiado, ¿no? Ahora, bueno, hasta donde hemos quedado presencial hace dos años, llegaba alguien, uno se paraba, y pues se sentaba, no esperabas que te digan nada. Simplemente te parabas y te sentabas. O sea, vamos cambiando rutinas, vamos cambiando. Y así, ¿no? Y así, por decirte es un ejemplo. Vaya usted pensando esas rutinas de antes, ¿no? Que usted también nos puede dar, nos puede, hoy día, ¿no? Ya les he dicho que esto es un intercambio de conocimientos. Y entonces también quiero saber de ti. ¿Qué nos vas a decir ahora? ¿Qué te vas a acordar del colegio? ¿Qué ha cambiado en el colegio? ¿Cómo los niños ahora, de otra manera? ¿Cómo es que se van al baño? ¿Van uno por uno? ¿Van en trencito? No sé, ya depende cómo tú también estás experimentando en tu colegio, de repente con tus hijos, ¿por qué no? ¿Ok? Aprender es tan importante como cada fracción o detalle de aquello que se aprende. Todo es importante, señores. Todo es importante. Mira, si estamos hablando de educación, ya hemos dicho más o menos algunos hábitos, algunas rutinas. Pero también en la vida diaria, ¿no? De repente tú vas a graduarte como profesora, ¿verdad? O como maestro. Y de repente te inquieta a ti saber cómo se preparan las comidas criollas, ¿no? Entonces tú haces un cursito o entras a Google y comienzas a YouTube, comienzas a ver ahí y comienzas a aprender cómo se hace un rico arroz con pollo, cómo se hace, no sé, pollo a la cacerola, pollo a la Coca-Cola, qué sé yo. Vas a aprender, estás aprendiendo, siempre en la vida se va aprendiendo. De repente ves un punto, las mujeres, ahora los hombres también he visto que tejen, y dices, ay, quiero aprender, quiero tomarlo como un hobby. Entonces todo es aprender en la vida. Todo. Inclusive las tics, ¿no? Antes que nos hacíamos meter a ver esto de esto, cómo se hace ver. No, 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 no hacíanos eso, ¿no? Ahora, por ejemplo, miren, por ejemplo, yo estaba mirando esto y decía, ¿has visto? Yo no, yo no, poco a poco uno va aprendiendo, por ejemplo, la presentación, ¿no? La presentación de cómo yo quiero presentar mi PPT, por ejemplo. ¿Te das cuenta? Estoy presentando mi PPT. Ay, Dios. Entonces, a eso me refiero, ¿no? A ver cómo uno va aprendiendo. Esto es un aprendizaje, lo que te estoy mostrando. ¿Me estás viendo, no? Cuando yo estoy poniendo, este, mi, viste, es cómo aprende, estoy aprendiendo a cómo presentar un PPT. ¿Para qué? Porque tú, ay, qué cosa, qué, 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 parece que se está moviendo eso. Entonces, eso es estar, ajá, la rueda, ¿ves? Entonces, eso es aprender. Y vamos haciéndolo de esa manera, ¿no? Entonces, ya hemos visto esto. Quiero que lo tomen muy en cuenta y que vayas pensando, entonces, ¿qué es lo que se ha cambiado? ¿Qué es lo que se está cambiando? ¿De qué manera estamos tomando, aprendiendo y desaprendiendo, aprendiendo y desaprendiendo? ¿De qué manera, señores? Acá tenemos, ¿no? Este, competencias asociadas a este desarrollo personal. Cuando yo te hablo de desarrollo personal, también te estoy hablando de desarrollo laboral. Ojo, porque el ser humano va de la mano cuando tú te estás preparando para ser maestra. Es tu parte laboral lo que vas a hacer, ¿ok? Entonces, a eso quiero que veas. Dice, la capacidad de aprendizaje. Es una competencia que tienes que tener. De qué manera tienes que poner tus cinco sentidos para aprender, para tener esa manera. O sea, querer aprender, querer saber lo que te estoy hablando yo. Pero a todo esto también tenemos que tener, ¿no? Esta responsabilidad como maestra. Vamos a ubicar que la labor es maestra. ¿Qué responsabilidad voy a tener? Primero con mis niños. Porque eso es razón de ser tuya, tus niños. Esa responsabilidad de llegar a ellos, porque las madres confían en ti, la directora va a confiar en ti, el contexto va a confiar en ti, que tú vas a saber cómo llegar a tus niños y enseñar. Pero, ¿qué pasaría con una maestra o maestro que no tiene esa responsabilidad? No ha preparado su clase, va a improvisar, dice, uy, ¿verdad? Tráete a la auxiliar, le dice, dame el libro. A ver, ¿qué podemos hacer? A ver, ay, esto no. Ay, esto, que vayan deslojando las hojas o los niños para que peguen en una hoja. Dales una hoja, bueno. Eso es improvisar. No tiene responsabilidad de la gran, mira, del compromiso que ella ha hecho para enseñar, para transmitir conocimientos, para enseñar al niño. El niño no te va a cuestionar, porque es un niño todavía. Él no sabe, que es humilde, está diciendo, cree que es lo mejor. Pero lo que no sabe él, que ni siquiera preparaste ese día tu clase. No tienes nada, no has llevado nada material. Eso no es tener, entonces nos pide tener esa responsabilidad, señores, de la comunicación que es infallable. ¿Cómo? Ya te he dicho, la vez pasada hablábamos de lo que tú tienes, ¿qué es lo que tenemos, qué arma tenemos nosotros para nosotros llegar? La voz, la comunicación. Profesora que no puede hablar en público, que no puede llegar a su alumno, que solamente con señas, o solo, eso bueno, cuando hay una déficit, ¿no? Alguien que está mal, lógico. Para eso hay también un aprendizaje de señas, para chicos sordomudos, chicos que están con esas limitaciones. Pero normalmente tenemos que llegar a las limitaciones. Y hay algo acá, como el trabajo en equipo. Nosotros siempre tenemos que entender que el ser humano es un ser sociable. No vivimos solos. El ser humano no puede estar solo. Ha venido a relacionarse. Ha venido a vivir en comunidad, en sociedad. Entonces, cuando estás en tu, yo siempre me refiero a nuestro trabajo, a nuestras misiones, que es el de enseñar en un colegio, instituto, lo que tú quieras, es trabajar en equipo. Es buscar la manera de que cuando se hace trabajo en equipo, y mira, aquí te hago una pregunta para que me la contestes después. Entonces, ¿cuál será la diferencia entre equipo y grupo? Te la dejo ahí, te la dejo ahí. Vaya pensando por qué se dice, por qué no dicen hay que trabajar en grupo. Por qué decimos hay que trabajar en equipo. Eso es como para que tú hoy día me razones, me pienses. Ya estamos ya terminando y quiero saber qué está quedando de nosotros en este curso. No solamente vengo a dictar, sino también quiero evaluar. Pero evaluar no es ponerte una nota, porque la nota es un número, y tú eres un ser humano. Tú vas más allá de la nota. Siempre acuérdate de eso. Sí necesitamos, porque caramba, hay códigos que tenemos que cumplir. Hay chicas que tienen que, tenemos que decir, oye, ¿cómo yo evalúo? ¿Cómo yo digo esta chica o este alumno es el primero de mi clase? Porque tengo que ir evaluando, tengo que ir bien. Pero, más allá de eso, busquemos pues el desarrollo personal. Eso de que solamente lo vas a saber tú, hasta dónde has llegado con este curso. Ha habido un cambio, tal vez, así de pequeño, porque tampoco pretendemos en cuatro meses, cinco meses, estar diciendo, ¡Uy, vamos a cambiar el mundo! No, pero sí se puede sembrar semillas, señores. Y eso es lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, tus niños que vienen a cuna. Tú lo tienes un año. No pretendas pues que el niño de cuna, que ya camina, gatea, después camina, camina. No pretendas pues que sea tal o igual que el de cinco o el de cuatro, que corre. Pero ya da la iniciativa, ya comienza ya sus primeros pasitos y todo, ¿no? Igual te hago la comparación. Ustedes están en tercero, pasan a cuarto. Y entonces ya debe ir viéndose algunas pinceladas de tu cambio. De ese cambio y desarrollo personal y social. Ya debe ir perfilando eso, ya debe ir uno viendo, ya sabes. Esto lo voy a dejar para después, esto. Dice acá, toma de decisiones. Toma de decisiones, me dicen. ¿Por qué me dirán esto de toma de decisiones? Hay que saber tomar las decisiones, señoritas y señores. Entonces, si tú has decidido estudiar la carrera, tienes que haber, tienes que, si ya lo tomaste la decisión, ser firme en eso. Tienes que ser firme en eso. Conseguir a pesar de las circunstancias que se presenten. Toma decisiones en tu aula también. Toma decisiones con tus niños también. Ojo ahí que también la toma de decisiones se da cuando hay un fenómeno de la naturaleza, ¿no? ¿Puede ser? Un ratito, chicas. Estoy en clase, vuelvo ya tarde. Entonces, la toma de decisiones, cuando suceden. Mira, nosotros los educadores tenemos una gran responsabilidad porque nos dan, los padres nos confían a nuestros, a los niños, a sus niños. Y ponte tú que estás en el colegio y viene un sismo fuerte, un sismo, o sea, para nosotros sea fuerte o sea leve, para nosotros es fatal. Tienes que saber tomar las decisiones de inmediato. No dudar. Ay, salgo, me quedo, ¿qué hago? Tenemos que prepararnos para ello, ¿verdad? También eso tenemos que tomar en cuenta. Mil disculpas. Entonces, seguimos. Flexibilidad y adaptación al cambio. Uy, ay, ay. Al cambio. Este cambio, esta flexibilidad y adaptación viene a caer muy bien con algunas, no sé si estuvieron en el taller que di, en la capacitación que di el lunes, sobre las clases híbridas, sobre educación híbrida. Ahí, por ejemplo, tenemos que ver y tenemos que ser flexibles y adaptarnos a la nueva forma de trabajo. Porque no te puedes oponer, no puedes estar con la resistencia, decir, ay, qué pesado, el ministerio ahora quiere que hagamos clases presenciales y semipresenciales, virtuales. Y todo es no, y todo es no, esas profesoras que se resisten al cambio, es la que comienzan con los conflictos. Y ahí tenemos que tener mucho problema. Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Están escuchando un eco aparte de mi voz? ¿O están escuchando mi voz? Te escucho su voz. Te escucho su voz. Ya, nada más, no escuchan otra cosa, ¿no? Ya, perfecto. No, ahí, ahí. Ya. Entonces, quiero que se quede bien claro esto. Flexibilidad, hay que ser flexibles, hay que estar atentos a los cambios, hay que no ser fronterizas, no estar, ay, no, pero si antes era así, ¿por qué quieren cambiar? Porque si estamos bien, ahora ya nos estamos adaptando a la parte virtual, ahora quieren volver. Pero eso tiene una razón de ser, señores. Entonces, siempre averigua por qué, no te quedes solamente con lo último. ¿Puedes bajar volumen? Entonces, necesitamos, necesitamos que estemos siempre alertas, pero siempre dispuestas. Cuando una, un profesor está dispuesto, que viene la directora, miren, disculpen, les dije que, que ven, que el trabajo iba a ser para el viernes, no, les pido que por favor sea para el jueves. Pero no, porque usted dijo, no, hay que hacer un, un reclamo, vámonos a Lujel, vamos, mucha cosa, que la directora dice una cosa. Entonces, averigüen por qué, primero. Y si fue porque, bueno, de repente hay una fuerza. Entonces, no, no vayamos de frente a eso. Tenemos que adaptarnos a los cambios, siempre tenemos que adaptarnos. El profesor tiene que estar como el Boy Scouts, siempre listo. Oye, nos han dicho de que los alumnos van a salir a las, a las, hoy día vamos a tener reunión y van a salir a las doce. Ay, ya, pues, a las doce, son las ocho de la mañana. Ay, ya, chévere. Llegan a las once y la directora dice, ya, ¿saben qué? Este, no va a haber reunión, así que hoy día no me salgan a, van a tener que esperar un poco, hagan algo, porque no, no les puedo dejar que. ¿Qué? Ay, no, pero yo, yo qué voy a hacer. Oye, ponte, pues, a revisar, haz concursos de, de lo que no tienes tiempo durante las clases normales. Entonces, haz concursos, en ese ratito llama a los chicos, comienza a ver, a ver un cuentito, a ver quién me dice una adivinanza. Nosotros tenemos que tener siempre listo todo, ¿no? Entonces, este, un ratito, chicas. Un ratito, estoy en clase, estoy editando clases, yo te llamo. Entonces, este, eso, por decirte, tenemos que tomar muy en cuenta. Yo siempre he querido, y siempre digo, ¿no? A veces yo también he estado en ese plan, he tenido que comprender y he tenido que también ponerme en el lugar de otra persona, tanto a la directora, tanto al padre de familia. De repente, el padre de familia me saca una cita y me dice, Miss, necesito urgente hablar con usted. Vos que no, no puedo. Pero para el martes no puedo. Mire, bueno, voy a hacer lo posible para el miércoles. ¿Qué le parece? Ya el miércoles. Llega miércoles. Te llama, faltando media hora. Y te dice, Miss, disculpe, pero no puedo. Me ha surgido un inconveniente. ¿Cómo no? Y se te cambia la figura, se te cambia la cara. Comienzas a ponerte monstruo, ¿no? Y decir, pero ¿por qué, señora? Usted que se ha creído, yo tengo que hacer. Y ahí es el control de emociones. Tienes que saber controlar las emociones. Sé que es tedioso. Sé que tenías que hacer el día miércoles. También, pues, ya la dedicaste a la persona. Pero, ¿qué puedes hacer? Entonces, siempre estar adaptándonos a los cambios. ¿Ok? Siempre. Siempre tenemos que estar con eso tomados. Ahora, tengo ahora la creatividad. Ojo ahí. Creatividad, innovación. ¿Cuántas de nosotros hacemos la misma clase, la misma canción, el mismo estilacho y no cambiamos nada? Por más que tú entras y miras, oye, hay tantos ejemplos ahora, hay tantos ejemplos. Tú entras nomás a YouTube, clases de tal cosa, miras, mira, puede haber, no te miento, como más de, yo estoy contando más de 800 maneras de empezar una clase. Entonces, tú también tienes que innovar, que el alumno no se canse. Comienza hoy día con una dinámica, mañana con una canción, pasado con una, con una, no sé, pues a los chicos les gustan mucho los, los, este, ¿cómo le llaman esto? Las adivinanzas. Entonces, vas cambiando y, o pides a uno que lo haga, ya vas cambiando, hay diferentes formas de empezar. Eso es ser innovadora, eso es ser creativa. Eso es lo que nos piden, la iniciativa que tengas. Eso es lo que nos piden a nosotros los maestros, no te olvides. Esas competencias tienen que estar siempre con nosotros, siempre. Comienza a prepararte antes de comenzar tu clase. Toma tú la iniciativa. A veces estamos esperando que otro lo haga para recién seguir nosotros. ¿Por qué? Porque no tenemos la capacidad. Sí la tenemos. Sí la tenemos. Entonces, vamos a ver de tal manera que usted ahorita ya va pensando para que me lo diga. Entonces, ¿qué tal? ¿Qué tal si ya vamos, ya nos vamos poniendo en forma, como se dice, no? Competencias profesionales que nos llevan a mejorar el desarrollo personal. Y esto lo he querido tomar porque la iniciativa. La persona que no tiene iniciativas y que siempre tiene que estar esperando. La directora tiene que estar diciéndole siempre a las profesoras. Profesoras, tienen que ver la forma de hacer un taller para que sus padres de familia colaboren con el aula. En lugar de decir en reunión, mira, mire directora, amigas, ¿qué les parece? A veces se me ha ocurrido si hacemos, no sé, una feria para poner las cosas que los chicos están preparando. Y no sé, cosas así que puede cada quien. Ahora si te lo hacen también y si no, ya tú misma toma la iniciativa. No esperemos siempre que alguien no. ¿Y por qué no hace? Ah, porque la directora no ha dicho nada. No. Siempre tenemos que hacer. O si no, para las que están encargadas, pues ellas son las que tienen que ver. Podrías ir donde están o conversar con una de ellas y decirle, mira, por si acaso se me ha ocurrido, si te gusta lo toma, si no, te lo dejo ahí. Y eso es tomar iniciativas también, ¿verdad? Ser capaz de tomar decisiones, de iniciar proyectos y de impulsar acciones. Eso es tener iniciativa propia. Hay proyectos que no los ponemos, ¿no? En nuestra planificación, pero que pueden ser muy útiles. Porque eso se puede ir saliendo en el contexto mediante el tiempo, ¿no? Por ejemplo, comenzamos marzo y comenzamos con todo nuestro plan anual, todo, todo. Ya comenzamos a trabajar. Pero de repente en julio, ya viene julio y nadie se ha pensado cómo desarrollar tal o cual proyecto. Y tú dices, mira, se me ocurre, no sé, ¿qué les parece si este año en lugar de hacer este, no sé, pues se me ocurre como no se puede? También buscando la manera del momento, ¿no? Tomando en cuenta el momento que estamos, no sé, que los chicos se disfracen o los padres presenten por salón una canción o de repente un baile, ¿no? Pero algo que ustedes digan, ah, yo quiero que se haga así, no sé, ¿qué les parece? Siempre buscando el consenso de todos, ¿no? Esta competencia está muy bien valorada por las empresas. Ojo ahí que las empresas, mira, lo que es educación con las empresas siempre nos relacionan. Siempre hay algo ahí. Durante el tiempo que uno está y ha podido, yo he podido trabajar también en empresas, he visto que hay mucha similitud. Cosas que se planifican en una empresa igualmente con nosotros, cosas que se organizan igualmente. Entonces, proyectos que se dan, facilita el logro de proyectos personales. Cuando alguien tiene la iniciativa, no solamente se hace el proyecto, se hace una realidad, sino que también nosotros, nuestra autoestima sube, nos sentimos muy bien porque estamos haciendo algo en bien común. Pero nosotros también nos estamos desarrollando y nos estamos viendo ya, nosotros mismos nos vemos de otra manera. Nos vemos seres de luz, seres proactivos. ¿Te das cuenta? Esos seres proactivos, esa profesora proactiva. Es muy diferente a una más del montón, que está esperando que siempre le digan todo. Hay alumnos que tienen unas iniciativas únicas y eso lo vamos a ver en el día del logro, que ya vienen. Y en el día del logro yo te puedo decir solamente el título y ahí vamos a ver qué iniciativa tienen estas señoritas, estos jóvenes que ya están en la carrera. Y eso es muy rico para nosotros, para la institución que te está formando. Entonces, yo quiero que lo vayan tomando también. El desarrollo personal se dan justamente como yo digo, oye, yo estoy desarrollando bien el curso. Por tus acciones, no te olvides, por tus acciones, por tu iniciativa. Entonces, vamos a ver estos cuatro, he querido ponerlos solitos, ¿no? Porque adaptabilidad, que yo te decía que hay que adaptarnos, que es algo que siempre pienso yo de que si no nos adaptamos. No es una cosa, no es diferente, es adaptarse que conformarse, ¿eh? Eso tú me lo vas a decir. ¿Qué cosa será adaptar y conformarse? Ay, esta es una conformista, dicen, ¿no? Vamos a ver por qué dirán así. Adaptación es una cosa y conformismo es otra cosa. Entonces, yo me puedo adaptar, no sé, pues me puedo adaptar a algo que, bueno, pues ya lo han determinado así y me tengo que adaptar a esta norma, por ejemplo, a una norma. Pero eso no quiere decir que me voy a conformar, que siempre va a ser así. Porque voy a tener que luchar para que me escuchen y diga, oye, a mí me parece que se puede hacer de esta manera. Entonces, es muy diferente que me adapte yo a que me conforme yo. Ok. El aprendizaje tiene que ser continuo. Siempre. No te olvides. Siempre tenemos que estar en continuo aprendizaje. Aprender y desaprender. Aprender, aprender y desaprender. Desaprender para aprender. Parece que fuera un trabalenguas, pero es en la vida diaria. Ojo ahí. Ahorita te dejo que estás escuchando, supongo, porque ninguna está con la cámara prendida. Pero ya de aquí que ya vamos terminando porque es la única última diapositiva. Y de ahí te quiero ver a ti. Entonces, colaboración. Hay de la persona que no le guste colaborar. Y la colaboración no es que tú, alguien dice, lo compara con el dar una propina, una cuota de. No, colaboración no solamente es dinero. Hay una colaboración. No, colaboración es cuando también es cuando, por ejemplo, a ver, en un salón de clase, ¿no? Hay niños, hay maestra, hay auxiliar, ¿ok? Pero la auxiliar se comienza a repartir las hojas y todo. Y pide la colaboración de los niños. Y hay niños que no les gusta. Porque en su casa todo les lleva. La mamita le alcanza los juguetes. Los hermanos, no sé, la abuelita le guarda los juguetes. Y no colaboran ni siquiera con poner la mesa, porque la mamá lo hace todo, etcétera, etcétera. No saben lo que es colaborar. Entonces, eso nos toca a nosotros. Nos toca a nosotros enseñarles al niño, a la niña, que tiene que colaborar repartiendo los plumones, no sé, la lonchera, repartirlas. Por eso es que cuando nosotros estamos presencial, ¿por qué creen que están volviendo las clases presenciales? Porque nos estamos, así, nos estamos mecanizando. Estamos transmitiendo conocimiento nada más con las clases virtuales. Pero a nosotros nos falta la otra parte, señores. Socio emocional. Te das cuenta. Es importante que te des cuenta, que no vengas a decir, ¡Ay, yo no quiero la presencialidad, porque yo no quiero, no me gusta, porque nos vamos a contagiar! Por favor, los niños salen. Tú sales al mercado. Tú estás interactuando. Tu vida no está metida en tu casa con llave. Tú estás saliendo a comprar. Muchas veces ya sales al cine. Muchas veces sales a reunirte con tu familia. O te vas al supermercado. O te vas al parque. Entonces, no hagamos más tragedia. Acuérdate, hay que adaptarnos, no hay que ser fronterizas, hay que colaborar. Ese también es una forma de la colaboración, de estar ahí, ¿no? Entonces, busquemos la manera de que nuestros niños sean colaboradores en nuestras aulas. Que si no están acostumbrados en casa a hacerlo, pues, de una u otra forma, sabes que nuestro niño tiene que hacer algo siempre. Que no solamente es el niño que todo se le da, todo se le alcanza, y lo que ensucia, lo limpiamos todavía nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos eso? Porque estamos malacriando a los niños, ¿no? Entonces, tu deber tuyo es eso. Colaborar con el niño para que el niño colabore con la sociedad, con su entorno, con su familia. Lealtad, señores. No te olvides. Hay que ser leal a nuestras costumbres. Hay que ser leal a nuestros principios. Ay, no, pero es que ahora la moda, pues. La moda, la moda. Ahora estamos hablando de otra era, dicen, ¿no? A veces. Ser leal a las cosas que te enseñaron tus padres. A tus formadores. Mañana pasado ya no estaremos, ya usted estará como docente. ¿Y qué pasó? No, usted va a juramentar por los niños del Perú para darle ese aprendizaje que tanto te ha costado cinco años. Sin embargo, a veces nos olvidamos de eso, ¿verdad? Cuando ya llegas a estar tú en aula, ya a veces nos olvidamos de todo esto. Así que yo te pido ser leal con lo que tú has aprendido y con lo que tú vas a transmitir. Bien, como yo hoy día te quiero escuchar y tengo otro tema también, muy aparte de esto de proponerte hoy día y de ver en qué queda, yo te doy las gracias por haber escuchado esta ponencia, pero ahora sí voy a dejar de compartir para verte. Ahora sí quiero que prendas tus cámaras a la una, a las dos y a las tres. A ver, ¿quiénes están? Uy, ya están, ya están, ya están abriendo las cámaras. Muy bien. A ver, este, el Enrique ya se fue, ya, él ya nos hizo hola y chao. ¿Qué pasó, Enrique? ¿Dónde estás? Ah, no, acá está que me saluda. A ver, hay alguien que me dice, solo se dice personas sordas. Ah, debe ser, pero yo siempre escuché sordomudas, ¿no? Pero no puedo discutir, ya te he dicho que yo te respeto lo que nos dicen, no hace daño a nadie. Y está bien, te agradezco, María Cantoral, te agradezco. Y bueno, seguimos. Entonces, ahora sí, ah, mira, qué bonito, desarrollo infantil, ha sido cognitivo, ha sido un motor. Ay, qué bonito ha puesto nuestra amiga Mariluz, por ahí está. Vamos a comenzar un poquito a transmitir, a querer compartir. Yo quiero que compartas conmigo tus conocimientos, no tengas temor. Acá no estamos para juzgar ni para decir, oye, tú no sabes. Entonces, no, acá estamos para escucharnos, para aprender todo de todos. Y si estás equivocada, pues no te molestes, al contrario. Ah, yo creía que era así, pero ahora ya me dijeron que era de otra manera. Y así vamos a aprender, ¿ok? Bien, yo les decía primerito, y me levantan la mano la que desea, y vamos a estar acá para escucharnos. Yo les decía algo que antes que se me vaya. ¿Qué diferencia hay entre equipo y grupo? Bueno, Isaida levantó primerito, no te voy a dejar de lado. A ver, vamos a ver, por acá estás. A ver, ¿qué dice Isaida? Uy, ya levantó Eva, ni Dávila, a Mariluz. Uy, Rosalinda, Enrique, uy, Enrique también ha levantado. Bueno, ya, primero le vamos a dejar, porque ya le dije a Aldaba que ella me dijo. A ver, ¿qué es? Buenas noches, Miss, y con todas las compañeras, muy buenas noches. Miss, la diferencia entre grupo y equipo, en mi opinión, un grupo es una cierta cantidad de personas que se encuentran agrupadas. Y equipo es un conjunto de personas con un fin en específico. Y este, en donde cada persona que integra en este equipo, tienen que desarrollar ciertas actividades para lograr un objetivo, que todo el equipo van a lograr en sí. Muy bien, Isaida, muy bien. Vamos a ver si eso es correcto, si están de acuerdo las demás amigas o amigos, y vamos a dejarlo a nuestro amigo Enrique. A ver, Enrique, ¿qué dice usted? Miss, buenas noches, compañero, buenas noches. Entonces, entre la diferencia de grupo y equipo, es, grupo es una cierta cantidad de personas con el fin de hacer un trabajo. Y equipo es personas seleccionadas para lograr un objetivo. Ese es Miss. Hoy me sorprende el Enrique, me sorprende, Dios mío, Enrique, qué bueno que hasta te estaba extrañando, pues, Enrique, cómo nos has dejado así. Y, bueno, nos estás diciendo por qué, ¿no? Por qué has estado así, pero qué bueno, sí. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Antes que te, antes que, ya, acá estás. Ah, en la tercera unidad, no te has presentado para nada. Ahorita vas a tener que ganarte todos los puntos. A ver, estamos con, gracias Enrique, estamos con Rosalinda. ¿Qué dice Rosalinda? Buenas noches, Miss. Buenas noches, compañera. Bueno, para mí la diferencia que hay entre grupo y equipo es que en un grupo, es un grupo de personas que se fijan entre sí para lograr algo. Pero siempre hay que cada uno trabaja por su lado o vela por sus propios intereses. En cambio, en el equipo es, todas las personas que lo conforman tienen un solo objetivo, se ayudan entre sí y logran superar cualquier obstáculo para así poder lograr su objetivo que tienen en común, como equipo que son. Muy bien, Rosalinda. Gracias por tu participación. Me parece muy bien. Y ahora sí, para que no, porque ya me están mirando feo las amigas. Las amigas, por ejemplo, Dávila, Marta. ¿Qué dice? Ahí está Dávila. Buenas noches, Miss. Buenas noches, compañeros. Un grupo es de una, puede ser de dos personas, ¿no? Un grupo. Generalmente para hacer un trabajo, algo determinado en un tiempo corto, ¿no? Un grupo. Pero un equipo, un equipo ya es una especialización, ¿no? Por ejemplo, un equipo de trabajo, un equipo de fútbol, ¿no? Todos ellos se reúnen para un objetivo final y cada uno de ellos participa de manera activa, ¿no? De manera asertiva, de manera dinámica. Se respeta la opinión de cada uno de ellos para al final lograr el objetivo que todos tienen en común. Eso sería. Muy bien. Dávila, muchas gracias. No quiero que cierren su, los que están participando, sigan mirando, porque cuando yo encuentro que están todos así, me parece que ya participaron y que no tienen, ya se van. Y eso no puede ser. Así que quiero verlas, por favor. Ya saben. Tenemos a Marik. Marik. Marik, hola. Sí, mis buenas noches. Buenas noches, compañeras. El grupo para mí son, pueden ser dos o más personas, ¿no? Que pues tienen una tarea, pues una tarea que realizar, pero cada uno se centra en realizar, ¿no? De acuerdo a sus propias, a sus propias creatividad, digamos, ¿no? Que cada uno se hace responsable. Y el equipo es un número de personas con diferentes habilidades comprometidas con un propósito o un objetivo en común, por ejemplo, como un equipo de fútbol, digamos, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo que tienen? Ganar el partido, ¿no es cierto? Entonces, esto también les ayuda, pues, les favorece la motivación, la creatividad que tiene el equipo. Eso sería para mí, mis. Muy bien, muchas gracias, Marik. Marik. Muy bien, muchas gracias. Ya ve, acá estaban ya en treinta y uno, dos, ahora ya se fueron, hay treinta. Yo no sé, yo voy a ver y voy a tener que ir quitando puntos, ¿ah? Ojo ahí. Sí. Entonces, hoy día hemos querido, de una u otra manera, estar entrando ya a todo esto, ¿no? Eh, cuando nosotros, hoy día, por ejemplo, ha habido, este, he tratado de, de llegar a ustedes con unas competencias que tenemos que tenerlas claras. Entonces, eh, pregunto así, ¿qué competencias cree usted de las que, que te ha parecido o que se te ha quedado y diga por qué? De lo que yo te he dicho, de varias competencias han habido, ¿no? Que están asociadas a este desarrollo personal que tenemos, ¿no? Eh, alguien me puede decir, no sé, si, si, si Tania, no sé si, Tania creo que era, Tania Corta. De lo que hemos visto hoy día. Sí, mis, eh, buenas noches, buenas noches, mis compañeras, todas. Eh, lo que también me, lo que me llama la atención y, y sería, este, bueno, pues, ¿no? La, la competencia es de, la iniciativa, mis, ¿cómo podemos nosotros como, como maestras dar la iniciativa? Ajá. Eh, por ejemplo, en clase, ¿no? Cuando estamos, eh, con los niños, ¿no? No esperar a, de repente, a que el niño, este, ya estén de repente en grupos sentados o que estén todos ya, este, todos los niños en aula, no. O sea, iniciar, pues, de, de ya, aunque empiezan con un niño e ingresa, segundo, tercero, entonces, ya dar la iniciativa en, de repente, empezamos a cantar, eh, de repente, podemos interactuar hasta que vayan llegando niño con niño. Muy bien, Tania Córdoba, muchas gracias. Así tenemos, eh, que otra que no sea la iniciativa, Marilú, por ejemplo, otra que no sea la iniciativa, ¿qué competencias de todas las que hemos visto hoy día, que yo te he dado la información, eh, te ha parecido a ti, este, no sé, la más certera, no, no tanto certera, porque todas son importantes y todas están ahí para cumplirlas. ¿Qué nos puedes decir tú de alguna de ellas? Escoge cualquiera. ¿Me pregunto a mí? Sino que mi hijita me estaba hablando. Sí, a Marilú. Ah, ya, ahí a mí. Sí, buenas noches, buenas noches, compañeras. Para mí fue, mis, eh, la adaptación. Uno como docente, mis, eh, tiene que adaptarse a estos cambios que se da dentro del aprendizaje de los niños. En estas clases virtuales, muchas, muchas de las maestras se han tenido que adaptar, se han tenido que, por decir que innovar, ¿no? Buscando materiales, materiales virtuales, materiales que puedan saber llegar hacia sus niños. Y también, pues, a la adaptación de nuestros niños. Tenemos que conocer a nuestros niños, observar, para saber cómo, o cómo poder explicarles a ellos, eh, este gran paso, ¿no? Que es de la adaptación dentro de las clases virtuales. Y ahora, hoy en día, que se va a dar también las clases presenciales, mis, ¿no? Así es. Han estado dos años encerrados, han estado de repente acompañados siempre de mamá. Ha sido otro tipo de enseñanza. y ahora, eh, se viene, pues, a la presencialidad, como justo usted nos comentaba, donde el niño va a poder interactuar, donde el niño va a poder socializar, va a poder explorar, experimentar, y que es, pues, eh, una, eh, de las educación, una de la educación, eh, importante, ¿no? Eso podría agregar nada más. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Marilu. Eh, este, nos están hablando de, 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 de estas competencias como es la adaptación, ¿no? La innovación, eh, la iniciativa, como nos decía nuestra amiga, este, ¿qué otra? Porque les he, les he hablado muchos, de muchas, ya tenemos dos, hasta tres, creo que ya han hablado. ¿Habrá otra que no sé, que alguien nos pueda decir? A ver, Evany Vargas, creo que ya participó, o va a participar. Vargas. Todavía, misita, todavía no ha participado, misita, bueno, hice la, 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 bueno, otra competencia sería, misita, esto, la enseñanza de valores que debemos de tener como docentes que somos, ¿no? Porque usted justamente nos mencionaba de que antes los, los niños cuando llegaba alguna persona al aula, se paraban hasta que la maestra les diga. Entonces, creo que eso se ha perdido también, tal vez, un poco en las instituciones, porque ahora se ve que, por ejemplo, antes teníamos el curso de educación cívica, que era fundamental porque nos enseñaban, desde el momento, cómo teníamos. Se fue. No te escuchamos. Lo cual ahora no se da, misita, es enseñanza, ¿no? Ahora, en cambio, el padre, el, el profesor tiene miedo al padre y al alumno porque son denunciados ahora por los padres. Entonces, prácticamente por eso se están perdiendo, lamentablemente, algunos de los valores que deben de, de tener esto, que es por la protección de los padres que se está dando a los niños, ¿no? Incluso antes, por ejemplo, nos hacían pararnos frente al patio en todo el sol y cantábamos el himno nacional con mucha alegría y entonábamos a viva voz, lo cual ahora yo tengo un hijo de 16 años que a veces ni siquiera se sabe el himno porque ya no sucede eso, ya, ya no se da eso, eso en las instituciones. Entonces, creo que también esto es la falta de, 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 de patriotismo y falta de valores que está habiendo dentro de las instituciones. Eso sí es verdad, Ebony, qué, qué bueno que me hagas esa reflexión, esa reflexión a lo que, lo que, lo que sucede, lo que, se pierde la identidad, te das cuenta, nosotros, tuve la suerte de estar en otro país, ¿no? En algún momento, eh, muy cercano a nosotros, eh, hace muchos años, ¿no? Y yo veía que, que, que cantaban y, y, y se paraban la gente a escuchar el himno de su tierra. Y quiero decirlo, ¿no? Del Ecuador, por ejemplo. Yo me quedé asombrada, de verdad, que no vi, no veía eso en mi tierra. Es más, yo siempre he tenido cólera cuando he estado en un colegio, y te lo digo por nosotros, las educadoras, ¿ah? Comenzando por nosotros. Estamos todos formados. Y, y comienza el himno. Y siempre hay una que le toca el, el, el himno, tener este, ¿cómo le, turno, no? El turno, que llamamos. Ella nomás está allí, con la mano acá, acá no. Y profesores conversando, no sé si ustedes lo han visto. Tenemos colegas, conversando, y el chico está mirando eso. Y, ¿cómo, cómo crees tú que nosotros podamos decirle al chico con qué moral le vamos a decir, oye, párate bien y canta? Si yo como, como al profesor estoy más pendiente, ay, estoy, pero ¿por qué no sale? Porque estoy haciendo, me falta, me falta terminar mi, mi carpeta pedagógica, me falta. Y el himno está afuera, están, es lunes, están ahí. Entonces, todo eso tenemos que nosotros tomar en cuenta. Esas competencias, ser leales a lo que hablamos, ser coherentes a lo que decimos. Eso nos falta. La palabra hecha acción, digo yo. Si yo te voy a decir, quiero que todos sean puntuales, pues como profesora tengo que estar antes de. Yo estoy antes de, no te imaginas, que a veces creo que caigo un poquito mal porque estoy así a la secretaria, ya me mandan el, me mandan el link y ya quiero que me manden y falta todavía un cuarto de hora. Y yo entiendo que antes de que yo entre, está otra profesora. ¿Te das cuenta? Pero yo no voy a esperar a las ocho para decir, ay, me han mandado a ver dónde está. No, porque eso está mal. Por eso te digo, ¿de qué voy a pedirte puntualidad cuando yo no soy puntual? Entonces, todo eso tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? Nos están poniendo acá, ah, ya, de la ayuda y todo eso. Muy bien, la hora avanza, pero no sin antes decirte de que este PPT ya yo le he mandado para que lo cuelguen. Repasemos porque el cuestionario que viene de aquí a la siguiente, esta que viene, no. A la próxima es nuestro último, este, prácticamente nota que vamos a tener a través de un cuestionario que va a estar colgado y que van a venir varias preguntas y necesito que seas leal en contestar lo que se te quedó. Yo, yo, yo te digo algo y no con esto quisiera que lo tomes a mal. ¿Ok? Tú puedes engañar a todo el mundo, pero a la única que no vas a engañar es a ti mismo. Ya con eso te quiero decir mucho. El cuestionario, nadie te va a ver si tú vas a agarrar y sacar y leer y poner. Eso no es la idea. La idea, como te decía, no es estar atrás de ti para decir, oye, tú sabes, no sabes, oye, contesta, oye. Este curso va más allá que una nota. Eso quiero que hoy día se te quede porque ya vamos, solamente me queda el otro y el próximo se terminó. Ya, si Dios quiere, nos encontraremos en cuarto. Si Dios no, no lo permite, pues no. No, pero yo quiero que se te quede que este curso, este curso es para la vida, es para ti, para la vida, para que se te quede, oye, realmente estoy desarrollando, mis niños en la primera infancia van a desarrollar todo esto. Si yo no estoy preparada, ¿cómo voy a preparar a mis niños? Tú te puedes copiar, tú te puedes agarrar y decir, ya le engañé, ya me puso mi nota. Pero en realidad yo no busco nota. Yo lo que busco es que, mira, yo lo que yo te estoy, aunque te parezca mentira, lo que yo te estoy evaluando es la iniciativa, es la manera de hablar, es de cómo te diriges, qué propiedad tienes. ¿Te acuerdas cuando hemos hecho esto? Más allá, si estoy de acuerdo con lo que dices o no, de repente lo que has dicho no es cierto. Pero lo que sí te quiero decir, no nos engañemos, no creamos que estamos engañando a la mis, o a la directora, o a otra profesora. Ahora, no te engañes, tú tienes que saber lo que has aprendido. Si hoy día no se te quedó nada, pues está colgado y lo puedes pedir o qué sé yo y decir, ah no, algo se me tiene que quedar, porque yo tengo que ser consciente de lo que yo estoy. Y si hoy estás invirtiendo en ser una profesional, pues no botes tu plata. Yo siempre les digo a mis alumnos, la educación en Perú es un lujo. Educarte es un lujo, porque tú no tienes. Algunos tienen un poquito más, otros no tienen, pero en general, en general, es un esfuerzo que estás haciendo. Pero no hagas un esfuerzo por las puras. Siempre tiene que quedarte algo. ¿Ok? Bien. Entonces, ahorita voy a pedir, ¿no? Voy a pasarte, voy a... Ay, 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 ¿dónde está esto? Voy a compartir un ratito, porque ya avanza la hora, y no quiero antes, sino también compartirte esto. ¿Me estás viendo, no? Día de logro. Curso. Ahí está el curso. Pregunta a desarrollar es, ¿en qué consiste el desarrollo, su importancia y ejemplo? Ustedes ya están en tercero. Ya saben cómo van a presentar su... En un papelote, desarrolle las preguntas, utilice su creatividad. Aquí vamos, la creatividad, la iniciativa. Todo lo que hemos hablado. Puedes hacerlo con fotos, con dibujos, con textos. Ya tú ve cómo lo haces. No se olvide de colocar el logo del instituto, nuestro instituto. Ojo ahí. ¿Sí? Entonces, siempre tú tienes que acordarte de nuestro instituto. ¿Ok? Me encanta. Desde que estoy ya con esto, todo quiero hacerlo así. Es como los chiquitos, ¿no? Cuando comienzan a pintar, todo. Pintan a pared, pintan su cama, pintan su ropa, todo. Y es que tú tienes que descubrir el gustito del sabor. Cuando tú ya comienzas a descubrir, ay, ya sé hacer esto, ay, qué lindo. Entonces ya comienzas a... Antes yo tenía miedo porque decía, si lo hago y de repente desaparece y ya no lo... Ya las chicas no lo ven. Pero ahora ya estoy segura. Pues entonces, como estoy segura, entonces ya, yo me... Yo misma soy, ya tú... Algunas que no saben irán, ay, la mis como lo hace, como yo decía, ¿no? Cosa del otro mundo, pero no. ¿Te das cuenta? Muy bien. Tomar en cuenta que incluir tu foto. Cuando hagas tu papelote, tu foto tiene que estar haciendo. O sea, si estás dibujando, que te tomen una foto dibujando. Si estás, este, no sé, haciendo algo, escribiendo, que te vean, que te tomen y lo pones. Porque eso quiere decir que tú lo estás haciendo. Desarrollar el tema, utilizar tu mandil, si tienes mandil, si tienes un polo de la institución. Si tú tienes que utilizar, si tienes tu foto, che, algo que represente a la institución. Tú sabes que la imagen es muy importante, ¿verdad? Es muy importante. Acá nos viene, ¿no? Dice, no olvidarse de su nombre y apellido y de su ciclo. Algunas veces se note tanta emoción. Hemos hecho todo el trabajo lindo, hemos investigado, hemos puesto... Y lo mandan y no se supo de quién era. No se sabe de qué ciclo es. No se sabe quién ha sido su profesora. Ni siquiera el curso. Eso parece mentira, hay que tomarlo en cuenta. Esto que lo hagas, porque yo te voy a decir quiénes son las elegidas, eso me lo han puesto a mí, se envía a la delegada. Yo no sé quién es la delegada de ustedes, yo no lo sé. ¿Quién es la delegada, Mariluz? ¿Quién es la delegada? Mis, en estos momentos nuestra delegada está delicada de salud. ¿Se le está enviando? Sí, a la misanita. Ah, ok, ya. Escuchen todas, la misanita. Fecha máxima de entrega es el viernes 11, señores. El viernes 11 de febrero, tienen bastante tiempo. Ahora sí te voy a decir, yo no lo he puesto, me lo han mandado, quiero que sepan. Y me han dicho que la representante, nuestra representante son Guamán Julca Silva. ¿Se encuentra? ¿Guamán? No sé, si se encuentra, que me diga. Lazo González Bexabé. ¿Vexabé? ¿Está? A ver, un ratito, ¿dónde está Bexabé? ¿No te ve o Bexabé? Presente, mi. Pero tú te estás, ¿estás con cámara? Sí, mis. Ah, ya, tú estás acá abajo, creo, ya te vi, ya te vi. Muy bien, Bexabé qué gusto que estés elegida para mi curso. Primero quiero decirte que creo que tengo confianza en ti y creo que lo vas a hacer bien, ¿ok? Leonardo Lago Jaime, Delia, ¿está? ¿Se encuentra? ¿Participa? No lo sé. Mis, buenas noches. Ay, qué bueno, estás presente. Sí, misita, a ver, ¿cómo le explico? A ver, cuéntame. El miércoles pasado, bueno, las comparto para todos, porque obviamente voy a aparecer seguramente ya en otra área. Lo que pasa es que la semana pasada, en el primer curso con Miss Verónica, nos habían mencionado algunas compañeras. Ah, ya, y está pasando. Y luego, y luego ya este lunes han mandado una nueva relación. Pero para ello, Miss, yo, con el tiempo un poquito saturado, entonces yo ya le he hecho, ya, 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 ese tema. ¿Y les he dicho a la persona? Sí, incluso mandé mi evidencia para que no solamente sea de boca. ¿Y qué te han dicho? Que lo tome la primera actividad que me pusieron. No hay problema en mi cita, ¿no? Ya, linda, no te preocupes. Ok, Miss, gracias. Ya, linda. Entonces vamos a hacer menos, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Bueno, está Yeris Tapuyima, ¿se encontrará? Bueno, es un nombre que no lo escucho mucho, güey. López Varenzuela, Rosalinda, sí la escucho. Sí, aquí estoy presente. Linda, qué bueno, qué gusto. Estás con mi curso y tengo mucha confianza que lo vas a hacer muy bien, ¿ok? Gracias. Ya. Tú eres López Varenzuela, ¿verdad? Sí. Sí, así es, mi López Varenzuela. Ya. Mamá Nipuma Elizabeth. Maestra, buenas noches. Sí, maestra, buenas noches. Compañera, buenas noches. Sí, estoy presente, maestra. No puedo prender mi cámara. Es que se me va el señal. Ya. En un lugar estoy donde hay demasiada alzubia. ¿Dónde es? Departamento de Puno. Oh, Puno. Ay, me hace recordar Puno. Me gustó mucho el lago Titicaca por primera vez. Fui en el año 2012. Una bella experiencia. Es rico. Es lindo. Tu región es linda. Y tuve, sí, mucho me recuerdo, pero tuve una persona muy querida que falleció hace mucho tiempo. Este señor era muy querido también del Ministerio de Educación. Y es de Puno. Muy buena persona. Y siempre me recuerdo porque me atendió muy bien, porque fui representando al Ministerio, ¿no? Y en el año 2012, me acuerdo. Pero conocí a, ah, fue la mejor costillar que he comido, la sopa negra que he comido, que quiero volver a comer eso. El chayito. Ay, Dios, qué cosa más rica. El triple, que yo creía que este señor me decía, le voy a invitar un triple. Y yo le dije, he venido de Lima a que me inviten un triple. Está loco este pata. Y era que el triple era las tres carnes. Y yo no lo sabía porque allá le llamaban triple. Bueno, son anécdotas que quiero que compartirlas con usted. Muy bien. Muy, muy, muy contenta de que estés tú también ahí, ¿verdad? Gracias, gracias, maestra. Ya, este, tenemos a Mendoza, Dayana, Mendoza, estarás, no estarás, no creo que esté, no sé, no. Parco Fajardo Leidy, Parco sí la tengo, hoy día no sé si. Sí, mis, buenas noches. ¿Estás, Parco? Buenas noches. Ay, acá está Parco, hola, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Sí, sí te escucho, Lady. Lady. Buenas noches. Ya sabes lo que tienes que hacer. ¿O no? Sí. Mis, en mi caso, mis, es igual que la compañera, mis. Lo que pasa es que yo estoy gestando, mis. Ay, ya. Y yo ya tenía el trabajo desde hace tiempo porque yo estoy en la última semana, mis, de mi embarazo. Uy, ya, no te preocupes. Con mi sanita, mis. Sí, no te preocupes, reina. Ya, igual, muchas gracias, igual mis. No, no te preocupes porque ellos ya sabrán que nomás yo voy a tener uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, de los ocho, seis. Yo no sé si alguien quisiera, pero es que todos están en, todas están en diferentes cursos. Yo, nosotros somos uno solo. Sí, como habían actualizado la lista, por eso, habían actualizado la lista. Claro, nosotros somos uno solo, creo yo, el, el, a ver, el instituto es uno solo. Que seas que representes a, a, a este curso u otro curso, pero es uno solo. Yo contenta de que, de que ustedes estén con el curso, lo hagan las chicas que han estado seleccionadas y que pueden hacerlo, lo hagan lo mejor que puedan, que eso es nuestra imagen que van a representar a todos. O sea, acuérdate que no eres tú nomás, vas a representar a todo el salón en mi curso y sobre todo a tu miss, que se llama Carmen Benítez. Entonces, yo quisiera que lo hagan lo más bonito, lo más lindo, entrégate, sé innovadora, enseña y demuestra que tu desarrollo profesional ya está en camino. Y que eso va a ser, pues, que realmente diga, uy, no, este PPT es del desarrollo personal, que siempre se encuentra la diferencia. Bada, usted está en otro, en otro, creo, le he visto, en otro curso, ¿verdad? Sí, he visto a varias que nos acompañan, que están en otros cursos. Pero, como les vuelvo a decir, lo que queremos es que, que el instituto represente y tenga, porque al instituto también lo vienen a supervisar y van a pedir estos, estos testimonios de aprendizaje. Y qué bonito es cuando todos se ponen de acuerdo y trabajamos en equipo. A nuestro curso le ha tocado esto, a otro le tocará otro, sí, y todos vamos a presentar eso. Ok, ya es justamente la hora de irnos, hoy día ha sido un día muy, muy fructífero, creo yo, han participado, estamos contentos de tenerlas. Y no sin antes decirles que la próxima semana ya será la penúltima vez que reunión que tengamos juntas y la última que es el cuestionario y ahí ya termina y a esperar lo que Dios diga, ¿no? Entonces, no sé, ojalá que me toque un curso, si, si les ha parecido bien mi enseñanza, no sé, tú sabes que siempre estamos a la, a los ojos de las personas que te contratan, de repente les está bien o, 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 o esperan otras cosas. Entonces, siempre tenemos que estar y no ponernos, ¿no? No ponernos y decir, pues, Dios dirá la última palabra. Si nos encontramos y tengo la suerte de seguir contigo, oye, qué alegría, qué alegría, porque nunca me voy a olvidar que son las primeras alumnas de nuestro instituto, de este instituto. Yo he trabajado en muchos institutos, entonces, siempre hay un grato recuerdo, ¿verdad? De, de cada uno que va. Nada, decirles que ha sido un gusto transmitir lo de hoy día y que no se olviden que tenemos la cita para el próximo miércoles. Nos vamos ahí como siempre contentas, ¿verdad? Y cantando y siendo un poco positivas, entonces, ya nos vamos, ¿ok? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!